Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Yo soy África Montejo y como siempre estoy súper contenta de poder estar aquí un día más con todos vosotros. Hoy os traigo un vídeo que me lo habéis solicitado muchísimo y es ¿Qué ingredientes se pueden mezclar dentro de nuestra misma rutina y cuáles no? Hice un vídeo hablando de los antioxidantes, lo hice totalmente consciente para que supieseis la importancia y también reconocerlos en nuestros productos cosméticos. Si no has visto el vídeo, te recomiendo de verdad que veas el vídeo porque creo que es bastante claro. Os lo dejo para los que no lo habéis visto, os lo dejo aquí arriba. Y hoy voy a comentar, pues sí, ¿qué ingredientes se llevan bien y cuáles no se llevan bien? Principalmente son hidrosiácidos, ¿no? Dentro de los hidrosiácidos, no preocuparos que lo voy a explicar, hay varios tipos. Los más conocidos son el HAA, los alfa hidrosiácidos. Esto es lo primero que os voy a contar, pues qué es lo que hacen los hidrosiácidos, cuáles son, para qué tipo de piel está indicado, distintas lagunas que podáis tener. Porque si yo os digo, pues, un ejemplo, el retinol se lleva mal con los alfa hidrosiácidos. Pues una persona puede decir, ah, vale, pues yo no tengo ningún producto cosmético que tenga alfa hidrosiácidos. De acuerdo, África, y el retinol, por ejemplo, con el ácido láctico, lo puedo meter en una misma rutina. Pues si la persona, en este caso, que está haciendo la pregunta, sabe cuáles son los alfa hidrosiácidos, sabrá que el ácido láctico es precisamente, o forma parte de uno de los ácidos que está metido en ese grupo. De esta forma sabrá que, por ejemplo, si yo digo retinol y alfa hidrosiácidos no se llevan bien, sabrá que, por ejemplo, el retinol y el ácido láctico no lo tiene que meter en la misma rutina. ¿Vale? Así que nada, espero de verdad que os guste el vídeo y de comienzo. Lo primero que tienes que saber es qué es un hidrosiácido, ¿no? Dentro de los hidrosiácidos vamos a encontrar en cosmética dos claramente, que incluso muchas veces los fabricantes te vienen indicado en la etiqueta con unas iniciales. Por un lado tenemos los alfa hidrosiácidos, ¿vale? Que son hidrosolubles, llegan perfectamente a las capas más internas de la piel, de alguna forma la exfolian, le dan mayor firmeza, mayor luminosidad, mayor densidad al colágeno, digamos que es fantástico para potenciar lo que es el ácido hialurónico, el colágeno y la elastina, que son fundamentales para renovar de alguna forma la piel. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos los beta hidrosiácidos, que lo vamos a conocer en las iniciales porque pone BHA, ¿de acuerdo? No en el INCI, me refiero a lo que es en el producto en sí cuando viene una presentación. De todas formas ahora os enseñaré unos productos que se ve claramente, que uno lleva AHA y el otro lleva BHA. Estos de aquí son liposolubles y son tal vez más efectivos, no sé si sería correcto, son más efectivos pero también son más agresivos para la piel, ¿de acuerdo? Por eso se suelen utilizar para pieles anécas, para pieles que tienen un exceso de sebo muy grande y por tanto vamos a encontrar estos dos grupos. Son ácidos que vienen generalmente de ingredientes naturales, por ejemplo, a niveles generales. Pues el ácido glicólico viene de la caña de azúcar, el ácido láctico viene de la leche. No sé si alguna vez habéis escuchado a eso de que Cleopatra se bañaba en leche de burra y tenía una piel que todo el mundo decía que tenía una piel maravillosa, normal, porque ella al bañarse en leche de burra lo que hacía era de alguna forma exfoliar su piel a base de ácido láctico, que es lo que tiene en este caso la leche de burra, ¿vale? Teniendo eso claro, ¿vale? Voy a dividir el vídeo en dos tipos de grupos. Primero os voy a decir los que llevan AHA y los que llevan BHA. Luego hay otros que son los, lo diré, los polialfairos y ácidos biónicos, que es un grupo como más chiquitito. Yo de hecho tengo un producto cosmético que es muy bueno, pero realmente son muchísimo más costosos, todo se ha dicho, y muchísimo más hidratantes, más efectivos que, por ejemplo, este tipo de estos dos grupos, ¿no? Cada ácido, cada, sí, cada hidrosiácido tiene una función y los voy a ir nombrando. Bien, vamos a empezar por uno de mis preferidos, uno que yo siempre estoy comentando en el canal y que yo utilizo tanto en otoño como en invierno. Me refiero al ácido glicólico. El ácido glicólico, como ya he comentado, viene de la caña de azúcar. Es uno de los ácidos más fuertes que hay a la hora de hacer un peeling. De hecho, muchas veces nosotros vamos a ir a clínicas y vamos a pedir, quiero hacerme un peeling químico con ácido glicólico. Principalmente su función es de renovar claramente la piel y a unos porcentajes de un 20%, cuanto mayor porcentaje tenga la concentración de ácido glicólico, mayor efecto renovador va a tener. Este tipo de ácido es ideal para cualquier tipo de piel, pero ojo, si por ejemplo tienes la piel sensible, si tienes ciertos problemas y quieres empezar a utilizarlo, tienes que empezar por porcentajes muy pequeñitos. Os estoy hablando de casos de rosácea, cuperosis, etc. Porcentajes muy, muy bajos. De acuerdo, es un ácido que tiene, y aparte las que, o los que lo habéis probado, sabréis que poco a poco la piel se va acostumbrando a este alfa hidrosiácido y es totalmente maravilloso. Ya os digo que principalmente lo que hace es renovar completamente la piel, hay que tener cuidado, de acuerdo, porque puede tender a resecar la piel y es uno de los alfa hidrosiácidos que tenemos que tener cuidado a la hora de utilizarlo en nuestra rutina. Ácido acelaico. Este ácido viene del trigo, del centeno, de la cebada y es ideal, ideal, ideal para personas que tengan sensibilidad en la piel tipo rosácea. Bien, es muy conocido porque tiene una función claramente antiinflamatoria, ayuda muy bien para aquellas personas que tengan el típico acné con rosácea que son, que están, tienen la piel como rojiza, de acuerdo, y es muy bueno. Si vas buscando eliminar manchas, posiblemente te va a ir mejor otro tipo de ácido, pero este en este caso, el ácido acelaico, es buenísimo sobre todo para pieles que tengan sensibilidad, inflamación, tipo, como he comentado anteriormente, rosácea, cuperosis, acné con rosácea, etc. Ácido láctico. El ácido láctico, muchas veces lo he nombrado, perdón, este ácido en el canal, cuando he cogido algún producto cosmético, os he enseñado su INCI y aparecía al final, ¿no? Ácido láctico. Y muchas veces os he dicho, suelen utilizar este ácido para nivelar un poquito lo que es el pH del producto y que no sea agresivo en nuestra piel. El ácido láctico es un ácido que viene muy bien para pieles sensibles. Personas que no pueden utilizar otro tipo de ácidos, que tienen claramente hipersensibilidad, este ácido le va a ayudar a exfoliar la piel, al mismo tiempo que va a ayudar también, casi todos ayudan con la producción del colágeno y de la elastina. Principalmente, esa es su función y ya os digo, si queréis, tienes la piel sensible y quieres utilizar un ácido que te ayude a exfoliar de manera suave, el ácido láctico, sin lugar a dudas, de verdad, te va a ayudar un montón. El ácido cítrico, como su propio nombre indica, lo podemos encontrar, os extrae de frutas cítricas, tipo naranjas, limones, etc. Se suele utilizar también como conservante, pero es un ácido, un alfa-hidrosiácido, que es buenísimo, de verdad, para exfoliar la piel al mismo tiempo que le da luminosidad. Es también súper bueno si tienes problemas de acné o que tienes un exceso de sebo bastante grande, te va a ayudar un montón. Y es un exfoliante que hay que tener cuidado con la cantidad que se utiliza, es decir, es bastante fuerte, pero claramente lo que hace este exfoliante es dar luminosidad a la piel. El ácido ferúlico muchos de vosotros lo conocéis porque yo tengo un vídeo hablando sobre un producto de ordenar y que lleva resveratrol y ácido ferúlico, y este ácido es un increíble, le pasa como el ácido cítrico, un increíble ácido que tiene un poder antioxidante buenísimo, buenísimo. Se puede combinar perfectamente con la vitamina C y lo que hace claramente es combatir los radicales libres, digamos que de alguna forma prevenir posibles enfermedades que tú tengas en la piel y protegernos de todo aquello que es externo a nosotros. Por eso es un ácido que es súper fuerte y súper efectivo como antioxidante. De las manzanas también se saca otro ácido y es el ácido málico. El ácido málico es un ácido que es ideal, de verdad, es muy suave, muy suave, muy suave, por lo que está indicado claramente para una piel que sea sensible. Muchas veces lo vamos a encontrar en productos cosméticos, pues que vemos que tiene ácido málico y ácido glicólico o ácido málico y ácido láctico, porque se combina muy bien, se compenetra de verdad muy bien y sobre todo tiene un poder desinfectante muy bueno. Es decir, que si tú tienes problemas de acné, como tiene ese poder antiséptico, te va a ayudar muy bien al mismo tiempo que vas a renovar la piel, también digamos que vamos a mantener un poquito a raya lo que son las posibles infecciones que pueda coger tu piel. De las almendras también se obtiene otro ácido y es el ácido mandélico. En este caso el ácido mandélico para pieles maduras es un ácido que yo desde aquí recomiendo muchísimo. Sobre todo pues ayuda a lo típico, a renovar la piel, a eliminar los pequeños signos de presión, arruguitas, etc. Si tienes problemas de paño, de melasma, lentigos, este ácido te va a ir muy bien, muy bien, muy bien. Y claramente es para pieles maduras. Eso sí, os lo digo para todos los hidrosiácidos. No se tiene que utilizar nunca, ¿vale? Nunca, ni en el contorno de ojos ni en el contorno de la boca. Los hidrosiácidos están hechos para sitios donde la dermis no sea, la capa no sea muy fina. Muchas veces os he dicho en el canal que esta capa de aquí, el contorno es muy finita, es muy sensible y por ejemplo aquí en esta zona no debe de tocar nunca hidrosiácidos, ¿de acuerdo? El ácido tartárico viene de la uva y claramente lo que hace es blanquear la piel, ¿vale? Te ayuda a blanquear la piel por medio de la esfoliación, es decir, que si tienes problemas de paño, de melasma, etc. Es un ácido que te va a ir muy, pero que muy bien. Y si pasamos a los beta-hidrosiácidos, hay uno que es claro, hay uno que para todas las personas que tengan problemas de acné, exceso de sebo, infección, digamos, de alguna forma de granitos, hay un ácido que viene de la corteza del árbol de sauce, por ejemplo, y es el ácido salicílico. Este ácido salicílico tiene un poder claramente antiinflamatorio, antiséptico, es decir, que nos va a ayudar a desinfectar toda la zona al mismo tiempo que nos ayuda a renovar. Y en casos, en algunos casos, ¿vale?, que tengáis problemas de psoriasis, se puede utilizar también una concentración muy leve, pero principalmente lo que hace es regular el exceso de sebo. ¿Os acordáis que al principio del vídeo decía que había como un subgrupo dentro de los alfa-hidrosiácidos? Pues bueno, no quiero dejar de nombrarlos porque me parece muy interesante, y es que dentro de los alfa-hidrosiácidos vamos a encontrar los poli-alfa-hidrosiácidos, como por ejemplo el ácido glucónico, ¿vale?, que son súper suaves, son súper hidratantes y claramente son aptos pues para cualquier tipo de piel, prácticamente irritación nada, cero, y ayudan pues a retener el agua y sobre todo a hidratarla, ¿vale? Y luego por otro lado tenemos los poli-alfa-hidrosiácidos biónicos, que vamos a encontrar dos, el ácido lactobiónico y el ácido maltobiónico. Ambos, estos sí que no son tolerantes para cualquier piel, no te va a producir absolutamente ninguna irritación y su poder destacan porque aparte de esfoliar, lo que hacen es, tienen un poder antioxidante muy fuerte, hidratante y regenerante. Y una vez que tenemos súper, súper claro cuáles son los hidrosiácidos, qué hace cada hidrosiácido, ahora sí, qué productos se llevan bien y cuáles no se llevan bien. Principalmente el más conflictivo es la vitamina C, ¿de acuerdo? Ya os he comentado que hay ciertos antioxidantes con ciertos hidrosiácidos que se llevan mal, pues por ejemplo uno que se lleva muy mal es la vitamina C con la niacinamida. Claramente si lo mezclamos pueden irritar profundamente la piel. Lo ideal es que por ejemplo, pues si lo quieres utilizar, tienes productos que contienen ambos antioxidantes, pues uno lo utilizas por la mañana y otro por la noche. Pero por favor no mezclarlos juntos porque es posible que a lo mejor, sobre todo en pieles sensibles, te cree algún tipo de sensibilidad en la piel. Dos alfa hidrosiácidos que nunca se tienen que mezclar, el ácido salicílico y el ácido glicólico. Como ya he comentado en el vídeo, el ácido salicílico para problemas de acné, de exceso de sebo va genial, pero es bastante fuerte, llega a las capas más internas de la piel y no se lleva nada bien con el glicólico. Es decir, que si nosotros utilizamos dos productos que lleven estos dos alfa hidrosiácidos, posiblemente vamos a irritar la piel, la vamos a deshidratar en exceso y no es conveniente bajo ningún caso que mezcléis estos dos alfa hidrosiácidos. Retinol y alfa hidrosiácidos, que era lo que comentaba, nunca se tienen que mezclar en una misma rutina. No se llevan bien, es una mezcla que puede dañar claramente tu piel, irritarla, en pieles sensibles os puede pegar algún susto, así que nunca tenéis que mezclarlos. Es preferible utilizar uno un día, de acuerdo, por ejemplo, el retinol un día y al día siguiente uno de los alfa hidrosiácidos o un combo, digamos, de alfa hidrosiácidos. Vitamina C y ácidos, ¿vale? Lo que hacen es alterar el pH de la piel, que eso es conveniente, pues, que el pH siempre esté en un mismo nivel, aunque nunca hay que alarmarse porque vuelve directamente a su sitio, pero digamos que lo que hace la vitamina C frente a los ácidos es como que no se lleva bien y le resta efectividad o uno al otro se anula, ¿no? Entonces es preferible, pues, nunca mezclarlos. No debes de combinar alfa hidrosiácidos de distintos productos en una misma rutina, ¿de acuerdo? Puede ser muy fuerte. Es preferible, pues, si voy a utilizar, por ejemplo, un tónico de ácido láctico que sea más fuerte, ¿de acuerdo? Que realmente utilizar dos productos cosméticos en una misma rutina, puede ser una crema, puede ser una esencia, puede ser un tónico, que lleven alfa hidrosiácidos los dos. Es conveniente que utilices en una rutina uno y que al día siguiente, en otra rutina, utilices el otro. Hay un ingrediente que se suele utilizar mucho para las personas que tengan problemas de acné y es el peróxido de benzoilo. Este ingrediente no se tiene que mezclar ni con alfa hidrosiácidos ni con beta hidrosiácidos. Es decir, ni con ácido salicílico ni con ninguno de los ácidos restantes. Es tal vez un poquito fuerte y puede causar irritaciones también en la piel. El más conflictivo claramente es el retinol. No se tiene que combinar, por ejemplo, con el peróxido de benzoilo, no se puede combinar tampoco con la vitamina C, no se puede combinar con los alfa hidrosiácidos ni con los beta hidrosiácidos. Más bien es utilizarlo como aparte. Cuando digo no se puede utilizar, por ejemplo, con la vitamina C, no quiere decir que si hay un producto de tu rutina que lleva como conservante vitamina C o que el porcentaje aparece menos del 1%, tú vayas a correr ningún tipo de peligro. ¿De acuerdo? Me refiero a concentraciones muy grandes. ¿Vale? Y bien, hasta aquí el tutorial de hoy. De verdad, espero haberos ayudado con este vídeo, que más o menos haya quedado más o menos algo claro, sobre todo para todas aquellas personas que me estuvisteis haciendo las preguntas en los vídeos de preguntas y respuestas, que me quedan unos cuantos, los voy a ir subiendo a trompicones, porque todavía me quedan preguntas del primer vídeo y quiero hacer un segundo, que hay 300 o 400 y pico preguntas, pero ya más directas. Entonces, nada, espero de verdad que os guste, que os quiero muchísimo y que espero que paséis un feliz fin de semana. Por supuesto que sí. Un besito muy grande a todos. Un besito muy grande a todos.